¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la hora del show. Soy el profe Andrés. Me acompaña Giral. Hola profesor. No, qué mala. No, no, yo no voy a repetir nada. Como pueden ver, estamos en la gaming house de Isurus y nos acompañan Kase y Gaboto. Juventud y experiencia. Mucha juventud. Hay que empezar por el tema. Toda la gente quiere saber qué representa para cada uno el saber que la LLA llega a un fin. O sea, en lo personal creo que sí se siente mucho el clima de que es la última ya. Sobre todo lo siento mucho con Juan y con Kala. Obviamente es la última y nos están hablando, nos están aconsejando, nos están ayudando para que sigamos adelante. Obviamente porque como estamos todos estrellados, ansiosos o como cada uno se sienta, como es la última realidad. Entonces siento que es de gran ayuda que tengamos a gente así, gente tan cercana al equipo como dueños para nosotros. Y bien, bien, bien. Poco a poco, poco a poco. A ver, justo este tema de Gaboto que ya es de la tercera generación o segunda generación. Depende de dónde empiezas a contar. Yo creo que él sería como la tercera. Sí, tercera generación y la quinta generación. Qué cosas ves en Kase que dices en mis tiempos no hacíamos eso, pero qué cosas ves que dices a mí me hubiese gustado hacer eso. O sea, intentando acordarte de tu tiempo como rookie cuando ibas empezando. No sé si cuando yo era suplente con Infinity en la LLN. O sea, qué cosas, como dices, eso está bueno, eso está malo. Bueno, yo creo que vamos a tener un poquito a casa, ¿no? Creo que él todo en su vida lo tuvo muy fácil y se le hace todo muy fácil. Como que quiere recibir todo sin el dar nada, como que no ocupa mucho esfuerzo como los demás gente. Ve el mundo muy de que también es el hijo menor de una familia, entonces como el consentido, ¿no? Como que a mí, tráiganme esto. Ah, yo quiero esto. Así es la cosa, ¿no? Sí. Y yo algo que me envidio mucho es que él cuando empieza ya hay un nivel de League of Legends mucho más avanzado. Por ejemplo, tú jugabas 2017, 2018, todos los AD carries eran muy malos a ese nivel en general, ¿no? Takasa, Wild Lotus, por ejemplo. Luego salió Renju, pero no traía un brother que era en su momento como B-Boy que hizo subir el nivel de todos los AD carries. Cuando vino B-Boy, todo AD carries fue como que, ok, ocupamos ser mejor en el spacing, en los trades, en ser agresivos, en las oportunidades. Y creo que ya es algo que las nuevas generaciones ya las tienen. Y antes era como que tú lo tenías que ir buscándotelo, ganándotelo poco a poquito, practicando. Y tú, como alguien que va empezando, ¿qué ves en Gaboto que dices, yo espero tener eso? Y dices, eso espero no tenerlo. Esperar tenerlo y no tenerlo. Es algo que la verdad es que no me lo había planteado. Creo que, volviendo a lo que decía Gaboto, creo que puede ser que he tenido las cosas más fáciles que él. Pero sí me he esforzado desde que soy muy chico, eso es algo que no se sabe mucho. Creo que desde que tengo 13 me ha gustado el competitivo y digo, yo voy a hacer esto. Entonces, he pasado por muchas cosas que... y no es tan normal cuando tenés 13. En el sentido de que... y no sé, frustraciones, lo que sea, pasarla mal. Pero... es verdad que mi familia me ayudó mucho en ese sentido, de que nunca me suponía un problema jugar. Creo que... algo que tal vez quisiera tener supongo que es fortaleza mental, diría. Disciplina. Creo que todavía me falta bastante. Sigo bastante joven en ese sentido. Pero... sí. Y algo que no me gustaría tener... que se me vayan las ganas de jugar. Solo Q. Creo que no juegas solo Q, es tu sujeto de tu izquierda. Mmm... no le gusta jugar Solo Q. Pero lo hace. No lo disfruto. Claro. ¿Juegas en tu rol todavía? ¿Eh? ¿Juegas en tu rol? Ya cuando ya juegas con otra cosa... Pero a veces sale top mid y juega de carry igual, así. Soy los asquerosos esos. Igualmente puedes jugarlo en cualquier rol. Sí, sí, sí. Sí. O sea, creo que no muchos disfrutan jugar Solo Q. Pero a mí a lo personal juego bastante porque me entretiene. Tipo, todavía me gusta. No es que lo disfrute, pero me gusta. ¿No lo disfrutas? No, mano, ya fuiste. No, no, ¿por qué no lo disfrutas? ¿Qué no te gusta? Es buenísimo. Igual yo estoy en la edad esa, la clásica de todo. Llegan 24, 25 y dicen, no, los bots son mejores. Por los bots. Por los bots. Y se puede en Onibia ver, Andrés. Y solo que no, seis bots. Sí, Andrés. Se puede haber seis highlights de Onibia por dos. Sí, sí. Muy bien. Ya aprendí cómo... A ver, pues... Gabo, en este momento tú te convertiste en un sensei. Eres el sensei Gabocho. Y tu pupilo, el pollo que hace, este... Sabe, bueno, se detectó que desafortunadamente te vas a morir en tres días. A la mierda. Yo. Sí, sí, tú. Y ya como que ya estás en las últimas, el hecho de muerte así. Y dices, algo tengo que dejarle al pollo caso. Físico. Algo físico, psicológico, mental. Pues una enseñanza. Una enseñanza, un mensaje. Para que viva en tu legado. ¿Qué le dices a Casey? O sea, yo le diría básicamente que vaya paso a paso, pero que siempre siga siendo el mismo. Porque siento que a veces intenta cambiar o hacer otras cosas que no lo representan tanto a él, pero se ve muy afectado también en el juego. Por ejemplo, siente presión a veces de, no sé, de ayudar a alguien cuando no es su timer de ayudar y comete errores por culpa de eso. Entonces, si se enfoca siempre en sí mismo y confía en él, va a lograr muchas cosas en la vida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Desafortunadamente tu sensei ya no está con nosotros. Ya pasó una mejor vida. Y tú mañana vas a jugar la final del mundo. Ok. Contra ti, Juan. Sí. Pero antes de ir al estadio a jugar, vas al cementerio, a la tumba de tu sensei. Sí. ¿Qué le prometes a tu sensei difunto? ¿A mi sensei difunto qué le prometo? Sí, ya lo hacemos la foto. Y bueno, o sea, recordando la enseñanza, obviamente le prometería ser fiel a mí mismo, a mi estilo, en el juego y fuera del juego. Diría que eso es lo más importante de lo que, o sea, le enseñaba más importante de lo que me dijo. Creo que es muy importante, tanto en la vida como en general en el juego, es muy importante mantenerte fiel a vos mismo y en lo que sos bueno. Entonces, sería eso. Estás satisfecho, vas a seguir de la tumba a agarrarlo así. Sí, sí, sí. ¡Mata a Faker! Deja de decir, mamá. Muy bien. ¡Pique a Silas! Muy bien, me gustó. Me gustó, me gustó. En esta temporada, los tiradores se han estado jugando en prácticamente todos lados, ¿no? ¿Cómo sientes tú esto? Sobre todo que ya Riot dijo, ya lo notamos y vamos a hacer cambios pertinentes para que los tiradores únicamente puedan jugarse en ciertas circunstancias, es decir, los van a nerfear bastante. Y saber que aquí tu compañero de equipo abusa de los personajes que tú quieres usar y que por su culpa los van a nerfear. Pues más que nada, que si lo va a usar, antes de que lo nerfeen, que ganemos, por favor. Claro. Ya, abúsalo. Abúsalo bien. Estoy bien. ¿Cómo es este dinámico cuando los dos compartimos, comparten Champion Pool? Bueno, ya sabes que él es real. Bueno, no es real, no, por favor ya no pueden ser real. Pero en teoría, ambos pueden jugar es real, ambos pueden jugar serie. En teoría. En teoría, te supone, ¿no? Se comparten, hay algo de información o de repente lo ves tú jugar al serie y sabes que aquí te falló esto. No sé, ¿cómo esto cuando se comparte esta Champion Pool? Creo que tenemos bastante buena retroalimentación. La verdad es que nuestra partida la grabamos y es como que dices, ah, mira, trolleé. Y ahí me pongo a ver y digo, ah, pues te voy a haber hecho esto, esto, o viceversa, ¿no? En fights. En el mismo caso, por ejemplo, cosas básicas como por ejemplo, serie contra Lucian. Si la serie le quiere dar el rango del dash a Lucian, tiene que predecir con su W que va a dachar, ¿no? Y es algo que le estuve explicando a Cassie y ya la estaba poniendo en práctica. Yo voy a decir un campeón y el que piense que lo juega mejor que el otro va a levantar su mano, ¿ok? ¿Quién es mejor? Lucian. Pero ni siquiera, no levantó ni un centímetro. No, no, hijo, no hay chance. ¿Quién es mejor? Ceddy. Ceddy. Él. ¿Quién es mejor Corky? No, yo jugué Corky en el streaming. No, no, no. Cuando empecé el Netflix jugaba un Corky contra Calista, creo, tenía 47 minutos, 12. Y dije, nunca más, gente, por favor, esto es Champions. ¿Quién es mejor? Calista. ¡Uh! No hay chance, güey. Ahí está, eh. ¿Qué pasó? ¿Por qué eres mejor? Pues sí, era One 3 Calista. ¿Cuántos juegos en finales del LLA tienes ganados con Calista? Cero. ¿Cuántos juegos tienes en finales del LLA? Ok, un último champ. Espera, espera. ¿Quién es mejor Yasuo? No. Yo. Lejos. Tengo un 100% win, ricas. ¿Quién es mejor? No, me faltó uno. ¿Quién es mejor? Kai'Sa. Kai'Sa, yo. No, le falta uno. Es real. ¿Quién cree que puede jugar y real? Yo se lo doy más a él. No, tampoco. No, pero yo creo que él tiene mejor micro ornita física que el que yo. Entonces, es real. Es un champion que lo podríamos jugar mejor que yo. ¿Por qué insistes tanto con el Jin? Eso no tenía que ver con la pregunta. No importa. Pero ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Ya llegamos a él. No, eso sí. A ver, Jin. Yo he dicho que creo que es un champion que da mucha presión. Controla bastante la línea. Pero pues, si el juego va a minuto 20, va 0-0 con Jin, ya perdiste. Pues no. Que fue lo que pasó contra el R7. Pero ya... Esperemos que ya esté muerto el Jin. Para volver a ver esta entrevista. ¿Pero te gusta jugarlo? Sí, me gusta. O sea, es como que... No es un champion... ¿Cómo decirlo? Que lo puedas jugar mucho. Porque casi nunca está en meta últimamente. Entonces, como que te divierte jugar champions nuevos. ¿Todos han hecho esto? Entonces, no se puede. No, yo no quiero. Todos lo han hecho. Ya empezó. Uy, va a ser la Tierlys. No, lo tienen que hacer. ¿Le van a hacer? No, no, no. Yo no lo voy a hacer. Lo van a hacer ustedes. Tienen... Obviamente, los equipos ya no tienen sentido. Porque, pues, ya... Ya está hecho, básicamente. Pero sí, su posición. Y tienen que incluirse. ¿Los tenemos que incluir? Sí, claro. Creo que... No puedo decir... No puedo ser hipócrita en este caso. Creo que es Torito. El Torito está trabajando muy bien. Tiene dos años. Cuatro finales. En esos dos años. Creo que, sin lugar a dudas, sí es el Top 1 ahorita. Entonces, sería Top 1 SEO. Top 2 yo. Creo que pondría Top 3 Trigger. Cuatro Snacker. Más que nada, la diferencia creo que es que Trigger, hablando otro idioma, o un soporte Rollswap que el Marinoni lo está haciendo muy bien. No me malinterfrenten. Pero Snacker juega con Gaby, que es uno de los mejores soportes que ha tenido en la región. Entonces, creo que por eso pondría la diferencia ahí entre S4, Faiqit y Vinny. ¿Voy yo? Sí. Diría que poner a otra persona que no sea Keine primero sería bastante hipócrita porque, obviamente, no le he ganado. Me copió, me copió bien. ¿Qué? Te voy a matar. Bueno, Keine. Ok. Creo que pondría Keine primero, yo segundo. ¿Le estás copiando? No. Bueno, sí, sí. No hiciste otro top, creo. Cody, tercero. Nobody, cuarto. No, bueno. ¿Cuarto Nobody? Cuidado con la sangre mexicana. Cuidado con la sangre mexicana, eh. Yo creo que ya ni se acuerda de cómo juega loco. Si te acuerdas, alguien se llama Lesa. Por ahí. Cuarto, Lesa, Nobody. Creo que tienen cosas diferentes que el otro no tiene. En específico. Bueno, después... ¿Quién es el otro? Seiya. Seiya. Ay, loco. ¿Cómo lo hacen? Ah, Seiya. ¿Quién se acuerda de eso? Es que así son, ya no les importa nada. O sea, sabes que te arrepiento mucho, Ali. No sabía ni quién era. O sea, pero me debes una comida, me debes una comida. Bueno, Tierney Decatur. ¿Qué? Ah. Hizo algo muy fácil. Yo soy el mejor. Hizo el reverse del uno. O sea, yo me pongo ese más. No hay nadie en ese. ¿Vas a permitir eso? Pues no, debes admitirles. A más. No. En A pongo a Nacho, Girald y Abdiel. Todos los demás en B. ¿A la música? De nombre, de números, sí. Todos los demás. Porque importa de izquierda a derecha. Todos los demás, todos los demás. No, todos, no importa. No importa de izquierda a derecha. Pero en el A, ¿importa de izquierda a derecha? O no. Tendrías que poner a Girald y a Abdiel. No. A Nacho y a Abdiel encimados al lado de Girald. O sea, eres cagada. Sí, literalmente es Z-Tier. Sí, sí. No, no, no. Del A, del A. ¿Cómo grabas con esa persona? Sí, sí. Qué bueno que lo dijiste. Pero bueno, ya por último, algún mensaje que quieran compartirle a la gente que los ha apoyado a lo largo de sus carreras y también en esta temporada. Creo que en este video, que puede ser de los últimos que agrade contenido a Lilia, la nueva generación lo debería de terminar. Yo lo debería de terminar. Mira cómo me dio la responsabilidad. ¿Y sí? ¿Eliá ganó su final? No, nada. Primero que todo, agradecer mucho por todo el apoyo que nos dan siempre. Creo que no han sido los resultados que todos esperábamos cuando los split pasados. Y gracias a toda la gente que nos apoya tanto en el arts, tanto online. Creo que nos dan muchos comentarios de apoyo cuando no va mal. ¿A vos tú nos mandó su mensaje? ¿Sí lo mandó? ¿No, sí? No, se lo dejé a él. Ah, ok, está bien. Listo. Maravilloso. Gracias por habernos acompañado en este episodio de La Hora del Show. Síganos en todas las redes sociales. No sé si ponen las redes sociales. Ojalá que sí. Síganos y apoyen a los equipos favoritos porque esta es la última, amigos. Nos vemos en el último episodio. ¿Pero por qué las hace? Porque es el último episodio. Porque es más épico. Exactamente. Nos vemos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.